Todo idealismo es exagerado, necesita hacerlo, y debe ser cálido su idioma, como si desbordara la personalidad sobre lo impersonal. El pensamiento sin calor es muerto, frío, carece de estilo, no tiene firma. Jamás fueron tibios los genios, los santos y los héroes. Ah, estaban ahí. El hombre mediocre de José Ingeniero. Un poco de cultura antes de hablar de Ofelia Fernández. Ofelia Fernández es esta chica que practica la militancia desde los 13 años. Yo no puedo creer que estemos hablando de esto a la concha de Dios. En su breve currículum podemos ver que ella se inició en el colegio Carlos Pellegrini. En el colegio nacional Carlos Pellegrini comienza con sus récords políticos. A los 15 años fue la presidenta más joven en la historia de ese centro de estudiantes y a los 16 la primera en ser reelecta. Pertenecía por aquellos tiempos a la organización La Emergente de la izquierda popular. La Emergente es una organización de extrema izquierda. Aclaro esto de extrema izquierda porque hay muchas izquierdas. Está la izquierda intelectual, por ejemplo, que aunque uno no levante esas banderas o no esté para nada de acuerdo, uno con un tipo de la izquierda intelectual o con una chica se puede sentar en un café a debatir. Podés quizás sacar algo bueno, enriquecerte, ver diferentes puntos de vista. Pero no es el caso de todos estos mierdas. Estos impresentables lo que hacen es poner en la misma altura que San Martín a gente como Santucho, los Baca Narvaja. Por si no lo conoces, eran sangrientos terroristas que durante la década del 60 y 70 comenzaron una guerra interna en nuestra república y bañaron de sangre de terror a la sociedad argentina. Esas son las banderas que ya esta pendejita empezó a levantar en el Cabo Pellegrini. ¿No me crees? ¿Pensás que soy un exagerado? ¿Ah, sí? Bueno, mirá, acá tenés algunos ejemplos de cómo militaba la organización de Ofelia Fernández. Con más del 33% de los votos que obtuvo el Frente de Todos en la categoría Legisladores, Ofelia Fernández quedó en el puesto, el cual puede ocupar según lo establecido en el artículo 70 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Cabe destacar que para ser diputada por la ciudad se requiere ser mayor de edad. Quiere decir que se debe tener más de 18 años. Y la OFE tiene 19. Por el futuro de mi generación en toda América Latina, sí, juro. ¡Tan criatura estúpida! De la mano de Juan Grabois, todas las vueltas vamos a dar. La expresidenta del Centro de Estudiantes, el Carlos Pellegrini, llegó al mundo político con la ayuda, con el respaldo, con la mano, con el apoyo de Juan Grabois. ¡Ay! Si tienen cría, yo quiero un cachorrito. Ofelia, ¿quién es Grabois para vos? ¿Grabois para mí? Bueno, un referente. Un referente. Pero son amigos, estás en la política. El sábado 27 de octubre del 2018 en Mar del Plata, el líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, es lo que hay, presentó su espacio político, Frente Patria Grande, rodeado de militantes femivolches, y no le decimos feministas, porque de feministas estas no tienen nada. Ocuparon la primera línea de visibilidad, como la abogada de derechos humanos y defensora de la sangrienta Milagro Salas, o del indio trucho Jones Wallace, Elizabeth Gómez Alcorta, y la frutilla del postre, la joven actriz Ofelia Fernández, expresidenta del colegio Carlos Pellegrini, cuya imagen empezaba a crecer en las redes sociales tras su participación en el debate legislativo, en torno al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Uno de los ejes por aquel entonces de Frente Patria Grande, a mano de Grabois, además de derrotar al neoliberalismo y condenar la persecución judicial que sufre CFK, reivindicar los procesos populares latinoamericanos del siglo XXI, impulsar reformas sociales que tiendan a la justicia social, es la política feminista. Oh, casualidad. Paréntesis. Cabe aclarar que este vago reñoso de Juan Grabois presenta todo este circo tras la bajada de línea que estos sectores le dieron cuando se manifestó públicamente que estaba, primero, en contra del aborto legal, seguro y gratuito. Y segundo, que no apoyaba eso de la lucha antipatriarcado. Te tiraron de la oreja, boludo, ¿eh? ¿Viste? Hablando del Papa y hablando del aborto. Es una idea de gente sin principios. Lo que hay que ver es para quién, a quién termina beneficiando. Digamos, yo no estoy de acuerdo con la legalización, ni es mi posición personal. Unos momentos después. ¿Compartís la idea de no legalizar el aborto, por ejemplo? Es un tema sobre el que yo no me pronuncio. Hemos decidido colectivamente que yo no me pronuncie sobre el tema. Cabe destacar que el lanzamiento del espacio político de Grabois fue fuertemente cuestionado por la izquierda más férrea. En el portal digital, que funciona como meca de la izquierda más jeropa de Argentina, la izquierda a diario, cuestionaron muy fuerte la decisión de Grabois. Iglesia y Estado, asunto separado. Mejor miremos para otro lado, Ofelia. El problema es que Ofelia te grita, Iglesia, Estado, asunto separado. Pero ¿sabes qué? Lo hace desde las filas del peronismo. El partido del Papa Francisco. Es mucha la presión que la Iglesia tiene sobre el peronismo. Y a su vez, es poco disimulada. Desde el Vaticano, el mandatario no solo confiesa abiertamente sobre su postura política, sino que también milita, de cierta forma. Hola. ¡Fampi! ¡Querido! ¡Dudu! ¡Lindo escucharte! ¡Feliz año, pibe! ¡Qué lindo escucharte, Juan! Un mensaje para nuestro amigo de Roma. Sí. Yo creo que es el único que puede decir algunas cosas que ordenen el gran frente opositor que necesitamos. Es el único con poder. Y de hecho lo está haciendo. Sí, ya sé, ya sé. Pero es el único con poder. Todo lo demás es... Lo que pasa es que los tipos que están enfrente del poder opositor de él... Sí. Estoy hablando de Pichetto y de Massa. Lo odian a él. Ya sé. Sobre esos él no tiene influencia. Bueno, pero por ahí hasta nos conviene. Con el que puede tener influencia si le hacemos mandar un mensaje con la base. Yo creo que él tiene que perforar uno por uno a todos esos tipos. Los otros, dejálo que juegue, Eduardo. Fabián dice que lo va a poner a grabar. No, ni qué. Sí. Graboy no quiere ser nada. Nada. Graboy no quiere ser candidato. Él quiere que le pongan a Itay. Sí. Que le pongan un pobre. Una persona que sea pobre, porque dice que en el Congreso no hay pobres. Sí. Y me dijo de una minita Ophelia, que es una pañuelo verde. Él, si gana, Cristina, sí quiere el Ministerio de la Economía Popular. Él quiere hacerse... Él quiere profundizar eso. Por eso, una de las tantas contradicciones de Ophelia, como la de luchar contra el neoliberalismo, cuando su frente mantiene relaciones con Carlos Saúl Menem, el cual estuvo en la última reunión del Frente de Todos. La cuevita de Ophelia Fernández. Una investigación periodística de los colegas de La Derecha Diario expresó que Eva María Mosso, la madre de Ophelia Fernández, está vinculada con Magitur. ¿Qué es Magitur? Bueno, Magitur, una casa de cambio que fue sumariada y condenada por el Banco Central en el año 2015. Mira. Magitur, Sociedad Anónima, es una famosa casa de cambios perteneciente a Ana María Mosso, que fue sumariada y condenada por el Banco Central de la República Argentina en el año 2015 por más de 1.5 millones de pesos. Y luego, también por no declarar la existencia de sociedades en Chile, de las cuales posee el 27%, explicó el medio que publicó la denuncia. Magitur, Sociedad Anónima, cambió su denominación a Guiñazú, Sociedad Anónima. La casa de cambio fue multada por el Banco Central de la República Argentina. Pero hay más vinculaciones. La madre de la OFE, María Mosso, fue empleada de Gerardo Ferreira, investigado por la famosa causa de los cuadernos. Antes de trabajar para la Cuevita K, la madre de la famosa ahora legisladora, trabajó para Televisión Digital Argentina, empresa del grupo Electroingeniería de Gerardo Ferreira y Osvaldo Acosta, en prisión por la causa de los cuadernos. Televisión Digital Argentina, Sociedad Anónima, es dirigida por Leopoldo Nicolás Elies, también director de ingeniería del grupo Electroingeniería, una de las más grandes entidades partícipes de las COIMASCÁ, actualmente embargadas por 152 millones por la mismísima AFIP. La empresa Televisión Digital Argentina, Sociedad Anónima, tiene como domicilio alternativo Avenida Olleros 3551. ¿Sabés cuál es esa dirección? Es la dirección actual de los estudios de C5N, del grupo Índalo, que le debe 227 millones a la AFIP y que también está investigada por los cuadernos. La época gorila de Ofelia Fernández. Y también, como Alberto Fernández, Ofelia tuvo su pasada antiquillerista. Soy Ofelia Fernández, presidenta electa del Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini. Se puede votar, por un lado, de la voz por el Pellegrini, la lista kirchnerista, que lo que va a querer reproducir es lo que pasó este 2015. Han ido a muchos conflictos en los cuales los consejeros kirchneristas, teniendo la mayoría, lo único que hicieron fue pasar por encima de las decisiones estudiantiles, defendiendo a Héctor Mastro Giovanni, abriéndole las puertas de la rectoría a Lández Rodríguez, o negándose a luchar contra la reforma en consulta a Óscar García. O, por otro lado, construir un ser que sea una herramienta de transformación hacia una escuela democrática e inclusiva. Votando a la voz por el Pelle, estás votando a la Franja Morada, estás votando al Consejo Superior. Votando al Frente de la Voz por la Democratización, estás votando el ser como una herramienta hacia la Democratización. Si vos luchaste por la Democratización, si vos fuiste alumno del Pelle y entendiste que ese es el proyecto de escuela que hay que defender, vota al Frente de la Voz por la Democratización. A pesar de que en sus videos Ofelia Fernández abogaba por no votar a los kirchneristas y repetía que solo van a repetir lo que pasó, el 14 de diciembre del 2018 marcó un cambio para ella. Se sacó una foto con Cristina Kirchner y el cholulismo pudo más. Esa misma noche le ordenó a los chicos que la seguían en sus cuentas que abandonen los videos de Topa, las canciones de Sebastián Yatra y se unan súbita e inesperadamente al kirchnerismo. Hay 2019 y nosotros tenemos candidata, aseguró, con una foto con la expresidente. Qué rápido que aprendiste los valores kirchneristas, Ofelia. Mentir, panquequear y lo peor de todo, utilizar a los pobres llenándoles el oído de palabrerío barato. Rata. Che, Oce, a mí me recabe el Oce, haz la Oce. Influencer. Influencer y peronista. ¡Ay, qué salgo de mí! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué huevo al general! Y no me refiero a Perón. No. Para aquellos que no conocen este aspecto de la vida de la flamante legisladora, se los explicamos brevemente. La adolescente que juega a ser política, tiene un buen acompañamiento por revés y suele asistir a eventos. Hay uno al que nunca falta. La fiesta brech. La cual se realiza en todo el país. Cualquiera que quiera encontrarse con la flamante diputada, la puede encontrar acá. Nunca la vas a encontrar ni militando en las calles, ni colaborando con comedores, ni armando algún proyecto. No. La encontrás acá. En las ediciones que realiza esta fiesta en Cava. Por ejemplo, en la última realizada el 21 de diciembre en el Estadio Malvinas Argentinas, se la pudo ver bailando sobre el escenario. Fuera de sí. Cabe destacar que es muy famoso el sector VIP de la fiesta, a donde va Ofelia. Donde se sabe que para poder ingresar hace falta tener al menos 150.000 seguidores en Instagram o en Twitter. Es por eso que si uno ve las fotos que la misma fiesta promueve, solo se ven influencers, youtubers o actores jóvenes. Esto es Ofelia Fernández. A ver si dejan de armar cosas que no existen. No, no es un cuadro político, una iluminada. Por Dios. Es una pendejita bien que nunca cumplió horario alguno, que no sabe de responsabilidades. Es esto. Es una soletita que anda dando vueltas por ahí. Y que ahora nosotros le vamos a pagar el sueldo. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Porque la tiniestra, la burguesía, a mí me seca la concha. Bueno, ustedes perdonen, pero yo ya quiero terminar con esto porque me está dando asco. ¡Resumiendo! Les recomiendo este libro. El hombre mediocre. De José Ingenieros. Y busquen quién fue José Ingenieros porque un hombre brillante. Digo esto como para que el video tenga contenido. Porque hablamos de Ophelia Fernández. Entonces cuando yo me puse a leer toda la información que habían recopilado los chicos. Dije, qué triste, ¿no? Qué triste primero que le tengamos que dedicar tiempo a esto. Y segundo, qué triste cómo utilizan a los pibes jóvenes, a las chicas jóvenes. Para intereses impuros. Queda claro, para intereses impuros. Como quedó demostrado acá, Ophelia Fernández es un producto. Como la Stacy Malibu de los Simpsons, es eso. Agarraron una pendejita con resentimiento de clase. Que básicamente son esas pendejas que no tienen nada que hacer. Que son de recoleta, clase bien. Que nunca supieron lo que es el esfuerzo. Toman colegios. Se cagan en los otros pibes que quieren ir a estudiar. Le quitan horas de clase. Se creen que se las saben todas y no salieron de Capital Federal. Le preguntás si conocen La Pampa, si conocen Jujuy, si conocen El Chaco Entre Ríos. Y le agarren a CB. Y bueno, el sector político la encontró. Encontró su Stacy Malibu. Pero a mí me interesa que los chicos lo sepan a esto. Que no se queden con lo que yo digo. Que busquen. Porque estos personajes como Ophelia Fernández. Ella se beneficia económicamente. No es ninguna pelotuda que tiene 21 años. Pero tampoco 21 o 22 años. Pero tampoco es una retrasada. O sea, sabe muy bien lo que está haciendo. Sabe muy bien. Y sabe muy bien que la siguen un montón de chicas jóvenes. Y se aprovecha de eso. Pero acá te das cuenta que Ophelia fue creada por un partido que es pro-iglesia. Y la mina te vende el cuentito de iglesia y estado de asuntos separados. La mina tuvo el apoyo y la cocheó. Y la cocheó bastante. ¿Cómo la cocheaste, eh, Juan? La cocheaste mucho. Juan Grabois. Un tipo que es anti-aborto. Que es anti-feminismo. ¿Entendés? Eso es Ophelia Fernández. Un producto del populismo. De la máquina de generar pobres que es el partido justicialista. Ahora la tienen Ophelia Fernández. Mañana va a aparecer alguna otra o algún otro. Y aquellos incautos van a comprar. Yo les pido, por favor, que vean los discursos de Ophelia Fernández. No te dice nada. Habla, 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 bla, 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 bla. Pero no dice. Y algunos incautos. Y muchos pelotudos que están en los medios nacionales. Que de pedo si pueden hilar tu frase. Se quedan callados. Y no le repreguntan. Me encantaría algún día cruzarme con Ophelia Fernández. Y tener una larga charla. Un lindo debate. A ver si se la banca. Pero sin gritarías o nada. A ver si realmente se puede bancar a alguien que le tire datos, que le tire números. Esto es Ophelia Fernández. Un producto más de la decadencia argentina. Con un lazarillo. Llegás por las noches. Trayendo las quejas del viejo violín. Puntual parroquiano. Tan viejo y tan ciego. Tan viejo y tan ciego. Tan viejo y tan ciego. Tan viejo y tan ciego.